Hola familia Tu Cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Estas son 6 razones para dejar de comer chicle. Si eres de los que les encanta mascar chicle cada vez que estás ansioso, estresado, porque te gusta su sabor o porque no te dio tiempo lavarte los dientes, lo mejor es que veas este video, ya que las consecuencias de masticar chicle pueden ser mucho más graves de lo que te imaginas. Ahora sí, comencemos. Número 6 La mayoría de los chicles están hechos de ingredientes que son tóxicos. Ahora bien, muchos piensan que como el chicle no se traga, pues no hay ningún peligro, pero están en un error, ya que la mayoría de estas sustancias que son tóxicas son absorbidas en la boca desde los primeros minutos en que se comienza a masticar el chicle. Y lo peor de todo es que así pasan directamente a la sangre. Número 5 Si quieres una dentadura y una sonrisa bonita, no coma chicle, ya que una de las consecuencias más comunes de masticar chicle es el desgaste de tus dientes, ya que al masticar tu saliva cambia su composición química habitual y se llena de enzimas que se encargan de degradar la comida. Por esta razón, cuando solamente tienes un chicle en la boca, las enzimas llegan y al no encontrar comida que degradar, comienzan a desgastar tu dentadura. Número 4 Cada vez que masticas, tu boca utiliza hasta 80 músculos de la boca, lengua y cara. Y como cualquiera de los músculos de tu cuerpo, estos pueden lastimarse con el exceso del ejercicio, lo que te provocará dolores de cabeza y el desgaste de las articulaciones de la mandíbula. Así que, si te duele la cabeza con frecuencia, probablemente sea culpa de tu chicle. Número 3 Como todos sabemos, el proceso El proceso de la digestión comienza en la boca, y es así que al momento de masticar tu comida y alimentos, se activa una señal en el cerebro para que el resto del tubo digestivo se prepare para comenzar a digerir la comida. Y es por eso que tu cuerpo empieza a producir jugo gástrico, es decir, ácido. Pero cuando mascas un chicle, no hay comida para digerir, lo que puede provocar enfermedades como gastritis, indigestión y gases. Número 2 Si estás tratando de bajar de peso, piénsalo dos veces antes de recurrir a un chicle. Y es que éste aumenta la producción de saliva por más tiempo de lo normal, lo que provoca que el metabolismo reaccione muy lentamente. Eso hace que tu digestión sea más lenta también. Y en lugar de perder peso, engordas. Número 1 Se ha comprobado que el chicle puede llegar a provocar cáncer en las personas que tienen empastes de mercurio en los dientes, más conocidos como amargura. Este tipo de empastes ya no son utilizados en países de Europa o en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica y la India. Es por eso que al masticar chicle durante mucho tiempo, el empaste comienza a liberarse la saliva en forma de vapor de mercurio, y así llega a pasar a la sangre, lo que provoca daños irreparables en el hígado y los riñones. Y con el tiempo se ha demostrado que llega a provocar cáncer. Bueno familia, estas son 6 razones para que dejes de comer chicle. Tal vez como diría mi abuela, nada en exceso, todo con herida. Y lo más recomendable sería que tal vez solo coma chicles muy de vez en cuando. Pero es tu decisión. Si te gustó este video dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Eso nos apoyaría muchísimo. Además te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo familia, saludos inteligentes, muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho, bye.